En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, esta charla va a tener cuatro partes. Primero vamos a hablar de las notas propias de la familia. ¿Qué hace que la familia sea una asociación de personas absolutamente única e indispensable para la sociedad? Ese es el primer tema, las notas de la familia. ¿Por qué la familia es una realidad única? Esto es algo que no resulta obvio en nuestro tiempo, y por eso hay que recordarlo. Ese es el primer punto. El segundo punto es algo tal vez inesperado para algunos de ustedes, pero que es indispensable también hoy. aspectos económicos, vamos a llamarlo en general sociales, aspectos sociales. Muchos de ustedes seguramente valoran tanto sus familias, que ustedes sienten que su familia es su pequeño mundo, y ustedes concentran todas sus fuerzas en su familia. Pero resulta que los desafíos que enfrentan las familias requieren que las familias se asocien, porque las familias no asociadas se encuentran en una particular vulnerabilidad frente a los intereses geopolíticos tan intensos, tan invasivos que tenemos en nuestra época. Entonces, por eso hay que hablar de aspectos sociales. Ahí entra cultura, economía y política. La tercera parte es la dimensión espiritual. Es algo que nos une. Es algo que de hecho tiene una fuerza de columna vertebral dentro de la familia misma. La dimensión espiritual. Y por último, unas recomendaciones, llamémoslas así prácticas. Entonces, en resumen, cuatro partes. Las notas de la familia. ¿Por qué la familia es una realidad única e indispensable en la sociedad? Después los aspectos sociales, que son económicos, que son culturales y políticos. Después tenemos la parte espiritual, la dimensión espiritual, que no se puede descuidar, porque muchas veces es la que va a sostener todo lo demás. Y por último, las recomendaciones prácticas. Bueno, vamos entonces de una manera ágil en el primer punto. ¿Qué es lo que hace que la familia sea una realidad única? ¿Usted recuerda las letras del alfabeto, sí? ¿Se lo sabe decir el alfabeto en orden? A, B, C, sí. ¿Le suena de algo, sí? A, B, C, D, E. ¿Qué sigue? Ahí alguien pasó a la H. Muy bien. Entonces, resulta que nos vamos a apoyar en el alfabeto. Siempre le dicen a uno el A, B, C, pero en este caso empezamos en la C. Entonces vamos a utilizar ocho letras, que son, a ver, ocho letras. C, E, no. ¿Cuál? C, D, era para ver si estaban concentrados. C, D, E, F, G, H, I. Ahí están las ocho notas de la familia. En esas ocho letras. Se las repito entonces. C, E, no, C, D, E, F, G, H, I. ¿Hasta ahí van siete? O sea que mal en alfabeto, mal en aritmética. J, sí, aquí la tenía la J. Hasta la J, desde la C hasta la J. Eso nos da ocho. ¿Ahora sí dio ocho? Entonces, mire, usted puede ir escribiendo las palabras asociadas con cada una de esas letras. Ahí tiene las ocho notas propias de la familia. La primera C, por ejemplo, es compromiso. No hay familia. No puede subsistir la familia sin compromiso. Compromiso significa que el gusto no tiene la última palabra. Esa frase le conviene escribirla. Escríbala que le conviene. El gusto no tiene la última palabra. Si la estabilidad de su familia depende de su gusto, la estabilidad de su familia no existe. Porque habrá un día en el que usted no le guste lo que hay que hacer. Habrá un día en el que usted sienta que la persona que antes le gustaba mucho no está tan bonita, tan cortés, tan noble, tan caballeroso como usted lo conoció. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, la palabra C es la palabra de compromiso. La palabra D es la palabra de diferencia. Es una de las características propias de la familia desde su raíz misma. Porque la familia precisamente se apoya en una primera y fundamental diferencia. Hombre y mujer. Y esa diferencia lo miraremos en la dimensión espiritual. Es una diferencia querida por Dios. Dios ha querido esa diferencia. Y ha dado dones diferentes, pero complementarios en el hombre y la mujer. Y esa riqueza de dones en el hombre y la mujer beneficia pues a ellos mismos, pero sobre todo beneficia a los hijos. Entonces, llevamos la C y la D. La D es la D de diferencia. La E es la E de esperanza. Fundar una familia es hacer una apuesta al futuro. Es una apuesta por la esperanza. La letra F es la propia de la formación. La letra G es la propia de la gratuidad. La letra H es la propia de la historia. La I es la I de independencia. Y la J, sorpresa, es la J de juego. El espacio de juego. Porque uno de los problemas que tienen la mayor parte de los niños hoy es que no juegan. Tenemos un problema de ausencia de juego. Necesitamos juego. El juego es indispensable. Y el lugar donde mejor se aprende a jugar es precisamente la familia. Entonces, a ver si soy capaz de decirlo sin mirar mis apuntes. Entonces, C, compromiso. D, diferencia. E, esperanza. F, formación. G, gratuidad. H, historia. I, independencia. Y J, juego. Trataremos de no detenernos en lo que es bastante obvio y que, de hecho, ustedes están viviendo. La C de compromiso es algo muy interesante. Mire, yo pertenezco a una comunidad religiosa. Soy sacerdote, además, por misericordia de Dios, hace más de 26 años. Y yo les cuento que estamos viviendo por todas partes en la sociedad una crisis de compromiso. La gente no quiere comprometerse. Básicamente no quiere comprometerse porque tiene miedo. Tiene miedo. Una cosa es sentir, este muchacho me gusta, lo cual pueden decir muchas chicas. Este muchacho me gusta. Y otra cosa es decir, yo le apuesto mi vida a él. Son dos cosas muy distintas. Entonces, en el me gusta, tal vez no hay dudas. En el le apuesto la vida, ahí sí hay dudas. Y esas dudas suelen ser tan profundas que las personas prefieren no tomar compromisos. Pero muchas veces la falta de compromisos se devuelve en contra de las mismas personas. Hay un estudio muy interesante que vi hace poco que demuestra que las parejas que conviven sin casarse, lo que se llama el matrimonio de ensayo, son las parejas que más se divorcian. Los que conviven sin casarse. Y una experiencia que yo he tenido que me golpeó muchísimo en una misión fuera de este país, es que me encontré con una pareja que no tenía hijos. Ellos llevaban tres años de casados, pero no tenían hijos. Entonces, pues les hice comentario al respecto, porque yo me considero una especie de misionero pro vida en todas partes. Entonces, les hice un comentario. Por eso uno pierde amigos, pero también por eso uno puede hacer el bien. Entonces, les hice un comentario al respecto. Y con una sinceridad que muy pocas veces uno se encuentra, entonces ellos mismos me dijeron, es que la verdad no nos dan ganas de estar juntos. Bueno, ya uno ve, ahí hay una situación grave. Pero llegaron a una sinceridad todavía mayor. Habíamos estado en un retiro espiritual con muchas otras parejas y familias. Y en una sinceridad mayor ellos me dicen, lo que sucede es que nosotros, llegó el punto en el que nos hartamos de sexo. Yo ya no le encuentro nada interesante al cuerpo de ella, ni ella al cuerpo mío. Nos hemos excedido, nos hemos emborrachado de sexo tantas veces que no hay algo interesante ahí. Entonces, es muy interesante porque muchas personas consideran que un elemento indispensable en el noviazgo es el sexo. Y resulta que el sexo en el noviazgo no necesariamente garantiza un mejor desempeño en la intimidad de la pareja. Más bien parece ser lo contrario. Porque el sexo en el noviazgo, pues es un sexo, entre comillas, protegido. Es un sexo donde se cuidan. ¿Y cuidarse qué es? Cuidarse es cuidarse de los hijos. Es decir, no hijos. Y el que aprende a cuidarse de los hijos, aprende a cuidarse de la mujer. Y aprende a cuidarse de que lo pillen. Y aprende a cuidarse porque está cuidando únicamente sus intereses. Entonces, hay una falta de compromiso muy seria. La gente tiene mucho miedo. La gente quiere tener placer, pero sin pagar el precio. La gente quiere tener intimidad, pero sin pagar el precio. La gente quiere ternura, compañía. No toda la gente vive obsesionada con el sexo. La mayor parte de la gente no vive obsesionada con el sexo. Pero de todas maneras, si quieren ese tener a alguien, tener ese cariño, tener esa compañía. Pero cuando se les habla de futuro, cuando se les habla de 10 años, 15 años, 30 años, entonces ya la cosa la ven distinta. Ahí tenemos una situación grave de compromiso. Pero por otro lado, fíjate que el compromiso tuyo te puede parecer una carga. Pero el compromiso de la persona que te ama es una gran noticia para ti. Yo quiero decir con el mismo, incluso con mayor énfasis, y por eso levanto más mi voz, que así como puede darte miedo a ti comprometerte, para ti misma o para ti mismo, es una tremenda noticia muy positiva saber, hay alguien que te dice, yo te voy a amar, pase lo que pase, te voy a amar. Entonces, fíjate cómo, el compromiso da miedo, pero el compromiso es algo que necesita el corazón humano. Pocas cosas le dan tanta solidez a una vida, como que alguien te mire a los ojos y te diga, yo voy a estar contigo, pase lo que pase, voy a estar contigo. Y ese tipo de compromiso da una fuerza increíble. El día de ayer, precisamente, estaba celebrando un matrimonio, y siempre que celebro un matrimonio, tomo en cuenta las palabras que utiliza la iglesia. Las palabras del compromiso son, yo, fulano de tal, me entrego como esposo, y te recibo como esposa, para amarte y respetarte, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, todos los días de mi vida. Son las palabras más gloriosas que puede escuchar un ser humano, hablando en términos humanos. Por supuesto, está la palabra de Dios y el destino eterno, que también tiene su lugar y no es pequeño. Pero hablando aquí, humanamente, lo más bello que alguien te puede decir es, mira, si te enfermas, yo estaré ahí. Si tenemos problemas económicos, yo estaré ahí. Si las cosas no salen bien, yo estaré ahí. Es decir, la gran noticia, la tremenda noticia que todo el mundo tiene derecho a escuchar es, yo estaré ahí, yo estaré ahí. Y eso es lo que significa compromiso. Entonces, fíjate que el miedo a comprometerte tú, significa que tú le niegas esa palabra a la persona que tú amas. Y el miedo a comprometerse él o ella, significa que ella te niega esa palabra a ti. Pero esa es la palabra más linda que tú puedes escuchar. Es la palabra más hermosa que tú puedes oír. Yo estaré ahí. Pase lo que pase, yo estaré ahí. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene certeza de que alguien estará ahí? Pues esa persona en el fondo vive. Pues yo no conozco bien la terminología psicológica, y además estoy rodeado de psicólogos de mi familia. Es una situación que, bueno, se ha ido dando. Yo he tenido que ir aprendiendo a vivir con eso. Entonces, yo no sé la terminología, pero para mí en mi terminología informal, eso se llama ansiedad, eso se llama miedo, eso se llama angustia, eso se llama inseguridad. ¿Tú te imaginas lo que es pasar uno por la vida y no saber que alguien estará ahí? Y si a mí me pasa algo, yo no sé qué va a suceder conmigo. La persona que tiene un compromiso, que ha escuchado y que puede creer en el compromiso de ese hombre, de esa mujer, es maravilloso. Y ahora piensa en lo que esto significa para los hijos. Piensa en lo que esto significa para los hijos. Siempre puedo volver a mi padre, siempre puedo volver a mi madre, siempre puedo volver a ellos. Si yo vuelvo, ahí están. Eso es absolutamente glorioso. Mi padre vive todavía, en este momento, tiene 87 años de edad, 86, para ser exactos, 86 y medio. Mi padre vive, mi madre murió hace ya unos cuantos años, hace 8 años. Y de verdad, quienes hemos tenido esta experiencia, sabemos que una de las cosas más duras es eso, que hay momentos en que tú quisieras volver a ese abrazo, volver a esa voz, volver a esa palabra que solo tu mamita, que solo tu papá te puede dar. Y es terrible darse uno cuenta, uno aprende a vivir con eso, pero es terrible darse uno cuenta que no hay a dónde volver, porque esa persona ya no está. Entonces, fíjate lo que significa el compromiso. El compromiso significa, yo voy a ser tu papá, y tú vas a poder contar conmigo siempre. Y yo voy a ser tu mamá, dice ella, y vas a poder contar conmigo siempre. Ese tú vas a poder contar conmigo, eso le da una firmeza particular a la persona, eso le da una solidez para emprender su camino por la vida. Todo eso implica la palabra sé, y por eso la familia requiere de compromiso. Hablemos un poquito sobre la D, sobre la diferencia. Las múltiples diferencias que hay entre el hombre y la mujer, a veces trato de sintetizarlas con una imagen que es los modos de amar. Y la palabra clave aquí es que el amor de mujer y el amor masculino tienen una sutil pero profunda diferencia. La manera como yo lo expreso es el amor de mujer se caracteriza por la continuidad y el amor del hombre se caracteriza por la discontinuidad. Vamos a explicar qué quiere decir eso. Empieza a entenderse muy bien cuando tú examinas lo que sucede en el embarazo. El embarazo es una experiencia absolutamente única. Única. Porque es algo así como una parte de ti. Es decir, el primer amor que siente la mamá hacia la criatura es muy parecido al amor que ella tendría hacia cualquier otra parte de su cuerpo. Por supuesto, sabemos por la genética y sabemos por todos los argumentos provida que precisamente se trata de otro organismo. Pero ese otro organismo está tan completamente fundido contigo que la mamá, la mujer, mira al bebé casi como una especie de continuidad de ella misma. Eso llamamos amor de continuidad. Hay muchos elementos que no vamos a mencionar ahora porque esto da para todo un curso. Hay muchos elementos que están en la biología de la mujer, en la fisiología y sobre todo en la neurología del cuerpo femenino que hacen que el amor de continuidad sea característico del ser femenino. El amor de continuidad hace que los hijos se vean en parte como una prolongación. Esto es absolutamente glorioso porque cuando la mujer ve a los hijos como una continuación de ella misma también los defiende como se defendería ella misma e incluso más. Y por eso del amor de continuidad brota una palabra poderosa que es la palabra soporte. Esa sensación de incondicionalidad, de amor incondicional es muy propia del amor de continuidad. La situación en el varón es un poco distinta y tenemos que pensar de nuevo en el caso del embarazo. El hombre no experimenta el embarazo directamente. Él experimenta el embarazo a través de la distancia y a través de la voz típicamente de su esposa. Es decir, es la esposa la que le dice estoy o como algunos dicen ahora románticamente estamos embarazados. Con lo cual significa involúcrese mi hijito. Entonces, estamos embarazados. Pero él empieza a amar a una persona que no siente. A una persona que no toca. A una persona que no le daña la noche pero que tampoco le inspira la ternura que sí vive la mujer que está embarazada. Ese amor que empieza en la distancia hace que el varón establezca desde el principio un tipo de relación diferente con la criatura. De nuevo, esto tiene raíces que no son solamente del hecho del embarazo. El embarazo es el resultado de toda una realidad orgánica, neurológica, fisiológica muy profunda que no explicamos hoy aquí. Pero entonces el hombre tiene esta realidad que es una realidad de amor de discontinuidad. Resulta que el amor de continuidad tiene una tremenda ventaja y es que el amor de continuidad del de la mujer es un amor que produce una sensación de soporte increíble. Pero el amor de discontinuidad también tiene sus ventajas. El amor masculino también tiene sus ventajas. Y esta es una de las razones por las que en ciertas circunstancias hay personas que dicen esto necesito hablarlo con una amiga mientras que hay cosas que la gente dice esto necesito hablarlo con un hombre. Necesito hablarlo con un amigo o con mi novio o con mi esposo o con alguien que me sepa aconsejar pero que sea hombre. ¿Qué cambia en el caso del hombre? El hombre está acostumbrado al amor de discontinuidad. El amor de discontinuidad significa el situar cada problema dentro de un contexto. El situar a cada hijo dentro del conjunto de los niños del mundo. El situar a cada hija dentro del conjunto de las muchachitas de esta época. Ese situar a las personas dentro de los contextos es propio del amor de discontinuidad. El amor típico masculino. ¿Cuál es la gran ventaja que esto tiene? La gran ventaja que esto tiene es que el amor de discontinuidad es tremendamente poderoso para preparar a las personas para la vida. Porque resulta que en la vida real y en el mundo la gente no te va a mirar con continuidad. La gente te va a mirar como uno más. Entonces, la mirada masculina, la mirada típica del papá, es una mirada que ayuda a darle un lugar en el mundo. Es decir, es una mirada que anticipa los retos y desafíos del mundo dentro del imaginario, dentro del conjunto de valores, dentro de la vida de esa chica que es tu hija. De manera que, o tu hijo, de manera que el amor masculino es un amor que sitúa, es un amor que da contexto, es un amor que prepara para el desafío. Si tú lo examinas bien, esto es absolutamente precioso. Aquí yo veo la mano de Dios. Porque el amor típicamente femenino, no estamos agotando aquí todo el ser de la mujer ni todo el ser del hombre, pero el amor típicamente femenino le da prevalencia al soporte. El amor típicamente masculino le da prevalencia al contexto, la preparación y al desafío. Quedémonos solo con esas dos palabras, la palabra soporte y la palabra desafío. Esas son las dos grandes cosas que necesita todo ser humano en esta tierra. Soporte significa me están sosteniendo, pero desafío significa me están invitando a crecer. Cuando un muchacho o una chica tiene esas dos cosas, tiene al mismo tiempo soporte y desafío, esa persona por una parte tiene una autoestima fuerte, lo cual es clave, pero por otra parte se da cuenta que no es la última Coca-Cola que también comete errores y que también tiene tareas por realizar. Es decir, es una persona que tiene pasado firme y futuro abierto. eso lo da el amor de diferencia. Por distintas circunstancias hay personas que no tienen esa combinación. A veces el papá está demasiado ausente, a veces el papá es demasiado agresivo, a veces la mamá está trabajando demasiadas horas y no aparece, a veces uno de los dos o los dos han muerto, a veces no se entienden y se separaron. Todas estas circunstancias son muy duras y usualmente tienen repercusiones. Yo la que más he visto es que la ausencia permanente de papá física o emocional, la falta de presencia del papá de un modo físico o emocional tiene consecuencias muy graves en la formación de la afectividad en muchas personas y muchas veces esto ocasiona unas crisis de identidad sexual que llegan a ser muy complicadas. A mí me pueden echar todas las historias que quieran sobre género y género y género y género echenme todas las historias que quieran. Pero yo les cuento que desde el primer año de sacerdocio yo estoy atendiendo personas gay, estoy atendiendo personas lesbianas. No hay que yo conozca ni una sola de esas personas que tenga una queja en el sentido que yo la haya irrespetado, maltratado, lo que sea. Esta semana precisamente tenía una entrevista muy larga con un caballero que tiene precisamente esa condición. Es decir, yo toda mi vida sacerdotal he estado cerca de esas personas y yo les puedo decir, por eso a mí como hablamos en Colombia no me meten los dedos en la boca, yo les puedo decir que en mucho más del 90% de los casos el problema está ligado al papá. Ausencia paterna en un sentido o en otro sentido. ¿Por qué resulta, sea físico o emocional? Porque resulta que el amor masculino es realmente, o sea, Dios hizo las cosas bien, se necesitan ambas cosas. El amor masculino te ayuda a situarte en muchos aspectos. Y no voy a dejar de decir aquí lo que he dicho en muchas otras predicaciones sobre el bien particular que hace el amor masculino para las niñas. Porque resulta que la niña que recibe amor masculino en grandes dosis de parte del papá, estamos hablando de un caso normal, no de depravados ni cosas de esas, la niña que recibe amor masculino en grandes dosis del papá es una niña que aprende a recibir amor sin deseo. Y recibir amor masculino sin deseo es de las mayores bendiciones que ustedes pueden darle a sus hijitas. La mujer, la chica que ha recibido mucho amor masculino sin deseo es una mujer que está muy preparada, tiene un radar muy, muy afinado y muy despierto para cualquier persona que aparezca y le venga a ofrecer deseo sin amor. Y ustedes saben que en el contexto actual eso sucede mucho. Aparecen una cantidad de personajes, ¿cierto? En mi época a veces se les llamaba, ¿cómo se llamaba eso? Chulos, en fin, ese tipo de personas que andan por ahí, por ahí, por ahí y que en el fondo lo que tienen es deseo y no tienen amor. Las mujeres mejor preparadas para enfrentar ese desafío porque ellas también quieren tener sus amigos, sus novios, ¿cierto? Es normal, pero el mejor antídoto para que no se aprovechen de una mujer es que el papá la haya amado mucho. También a los hombres les hace muchísimo bien el amor masculino, a los hijos les hace muchísimo bien. Muchos hijos que no encuentran una figura paterna accesible luego buscan la figura paterna y usualmente la buscan o demasiado suave o demasiado dura y cuando es demasiado dura eso se llama pandillas. El fenómeno del vandalismo, eso está, hay las estadísticas, el fenómeno del vandalismo, el fenómeno de las pandillas está ligado a muchos varones que no encontraron amor y respeto en sus propios padres. Bueno, esa es la letra D. La letra E es más cortica porque es la letra de la esperanza. Una sociedad sin hijos no tiene esperanza, es así de sencillo. El problema de esto es que la aritmética es implacable. La tasa de reposición, algunos de ustedes están familiarizados con esta terminología, llámase tasa de reposición al porcentaje de nacimientos que tiene que darse para asegurar la continuidad poblacional. Típicamente la tasa de reposición está 2.1 o más. O sea, hay que tener 2.1 hijos o más. Ahora ustedes preguntarán ¿y quién tiene el .1 hijo? Entonces lo explicamos. Mira, 2.1% significa 21 por cada mil. ¿Sí? Entonces no se necesita fragmentar niños. 2.1 niños. ¿Qué pasa? Que muchos países en Europa, especialmente en Europa y en el llamado occidente, están en unas tasas ridículas de población. Estamos hablando de 1.9, 1.6, 1.30 y algo estaba Italia, estaba España en el año pasado. Cuando una sociedad tiene una tasa de nacimientos de 1. algo, lo que está diciendo es ¡Vengan! ¡Invádanme! ¡Invádanme! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ocupen aquí! Eso es lo que significa. 1.3 significa ¡Invádanme! Y esa es exactamente la realidad que vive Europa. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, que Alemania en el año 2016 recibió 800 mil refugiados, ¡Oh! ¡Qué caritativos son los alemanes! No es exactamente eso. Eso se llama más bien problemas laborales muy serios y otra cosa que sabe muy mal. Crisis en el sistema pensional. En este momento entrevisten ustedes a cualquier europeo despierto y usted se dará cuenta que ellos no tienen ni idea de qué va a pasar con su sistema pensional. Simplemente no hay manera de sostener el sistema pensional. Lo más parecido que hay al sistema pensional es una cosa que existió en Colombia que se llamaba DMG, creo que se llamaba. ¿Ustedes oyeron hablar de una cosa que se llamaba DMG? Eso se llama una pirámide, ¿no? Usted sabe cómo es el esquema de la pirámide. Usted involucra a unas personas que lo hacen rico a usted pero a esas personas le hacen rico a usted involucrando a otras personas, involucrando a otras, involucrando a otras. Finalmente llega un momento en el que un porcentaje altísimo de los involucrados jamás va a recobrar su dinero. Ese es el esquema piramidal de la tasa de natalidad baja. Nos vamos subiendo o se va subiendo todo el mundo al sistema pensional pero cada vez el sistema pensional tiene una base más escasa. De manera que llega un momento hay unas estadísticas que son escalofriantes, estadísticas que muestran que hay personas que ya desde los treinta y tantos años de edad están entre todo el dinero que están entregando al sistema pensional es simplemente para pagar las pensiones de otras personas. Entonces dime quién le va a pagar las pensiones a ese cuando ese llegue a su respectiva edad. Entonces sin niños no hay esperanza es así de sencillo sin niños no hay esperanza pero además sin niños no hay esperanza en otras escalas otras escalas más pequeñas que son las que vamos a mencionar en la parte social en la parte económica en la parte política incluso en la parte científica hay unos datos científicos muy interesantes que les van a llamar la atención a ustedes como familias numerosas sobre cómo más población no significa más pobreza muchas veces más población significa más riqueza pero lo interesante es que hay datos científicos sobre esto datos que se callan porque hay grandes intereses políticos que quieren asfixiar la tasa de natalidad especialmente en nuestros países entonces sin niños no hay esperanza sin fecundidad no hay esperanza de hecho sin fecundidad la lógica misma de la vida se vuelve muy complicada porque resulta que a medida que los niños van creciendo y luego llegan los nietos los hijos y los nietos van dando una razón van dando un sentido a lo que tú estás haciendo es decir yo no tengo sino que pensar en mi papá a sus 86 años de edad cuál es una de las frases que él más repite bendigo a Dios por mis hijos lo dice más o menos en ese tono bendigo a Dios por mis hijos y a mí me dijo sé que no soy la única persona a la que se lo ha dicho a mí me dijo hace unos meses me dijo si ustedes no estuvieran yo creo que yo tampoco estaría así de sencillo y por supuesto si tú estás en una crisis de depresión en una crisis de soledad y el médico de la mañana y la enfermera de la tarde te dicen ¿qué palabras conoce usted que empiecen por E y acaben por A? eutanasia correcto muy bien por eso florece la eutanasia en esos países porque efectivamente las personas se quedan sin esperanza es decir si las únicas visitas que yo hago son al médico a la farmacia y a los funerales dime a qué me queda sabiendo la vida en cambio piensa lo que sienten las personas que pueden abrazar a esos hijos a esos nietos claro ya habrá alguno malintencionado que estará diciendo bueno y este a qué viene a hablarnos aquí bueno es que es un poco distinta la situación del sacerdote ya de eso se podría comentar pero yo les cuento que las dosis de amor uno tiene dificultades pero las dosis de amor que uno recibe como sacerdote si hace la tarea y yo no digo que yo la haya hecho perfecta pero si uno hace la tarea las dosis de amor y de compañía y de presencia que uno tiene como sacerdote son impresionantes bueno pero entonces sigamos la E de esperanza la F de formación la F de formación es clave es absolutamente clave porque la formación por favor conéctenla con la letra I que vamos a mencionar después que es la I de independencia la F de formación significa que los valores centrales los criterios fundamentales las normas de juego el modo de tratar a los demás todo eso se recibe en primer lugar en la en la familia en primer lugar en la familia no hay institución que tenga la fuerza formativa de la familia y por eso una de las guerras socioculturales actuales es quitarle los niños a los papás entonces por ejemplo en Francia ya está vigente una ley que dice que desde los tres años los niños tienen que estar en un jardín infantil en Noruega si usted no es un papá que esté enseñando los valores en los que cree el Estado el Estado le quita los hijos a usted entonces por ejemplo usted no está de acuerdo con temas de género porque usted tiene su propia cabeza y usted según su cabeza y su análisis dice no estoy de acuerdo con eso ah pero esto se llama Noruega somos el país más feliz del mundo usted no está educando a sus hijos como debe educarlos entonces esos pobres hijos van a quedar traumatizados van a ser homófobos van a ser transfobos esos hijos van a ser un desastre entonces usted no puede ser papá le estoy presentando una película de terror no le estoy hablando de una realidad que ya acontece en Noruega año 2018 esa realidad ya sucede con menor intensidad en Canadá y en Australia países que yo conozco directamente estas son realidades que ya están sucediendo por eso le digo que esto tiene connotaciones sociales económicas políticas que es necesario que ustedes las tengan en cuenta entonces la oportunidad de hacer una humanidad nueva donde empieza en la familia solo la familia oígame esto solo la familia tiene la capacidad de oponerse a las olas a las modas culturales axiológicas que se imponen un poco por todas partes es decir cuando todo el mundo dice por ejemplo que la virginidad es arcaica y es ridícula y es una tontería y es un trauma y es un tabú y es un atavismo y todas las palabras que quieran cuando todo el mundo habla así de la virginidad solamente en el entorno de una familia donde se ame la pureza se le puede ver sentido a eso solamente en el entorno de una familia eso no significa que usted necesariamente esté de acuerdo conmigo en lo que yo pienso sobre la virginidad antes del matrimonio solamente le estoy diciendo que el único espacio donde eso se podría dar es en la familia por eso la voz de la familia es una voz absolutamente única en la sociedad los grandes propagadores de lo que a veces se llama progresismo es decir todo esto de aborto libre eutanasia matrimonio gay etc los grandes propagadores de eso la tienen bien clara solo hay dos enemigos dos enemigos a los que no han podido vencer un enemigo son las familias sobre todo las familias numerosas no las han podido vencer y el otro enemigo es la iglesia católica no han podido vencer ellos saben que esos son los grandes obstáculos bueno y ustedes dirán y la gente y por qué quieren quitarles los niños a las familias porque una vez que tú quitas los niños a las familias y los conectas al sistema estatal una vez que logras eso tú haces con esas personas lo que tú quieras hay alguien que lo describió con palabras más acertadas que las que yo tengo dijo hoy se está reemplazando al papá al papá se le está reemplazando por el estado y a la mamá se le está reemplazando por el mercado la sociedad de consumo de manera que la sociedad de la consumación la sociedad de consumo y el estado son los reemplazos la idea es que tus hijos no sean tuyos que los hijos tuyos sean parte de quien tengan a papá estado y tengan a mamá sociedad de consumo porque una vez que los hijos están en esa condición entonces con esos hijos se puede hacer lo que se quiera son seres humanos completamente dependientes para los que quieran profundizar en esto quiero recomendarles una obra excelente de lo mejor que tiene la página del Vaticano se llama compendio de doctrina social de la iglesia mire ustedes eso es gratis en la página del Vaticano compendio de doctrina social de la iglesia dentro del compendio de doctrina social de la iglesia busque la palabra subsidiariedad la subsidiariedad significa la importancia que tienen las instancias intermedias entre el individuo y el estado es decir el estado nos protege pero el estado también nos maneja el estado también nos oprime el estado también nos impone entonces el estado nos protege en muchos sentidos pero el estado también se impone sobre nosotros en muchos sentidos entre el individuo y el estado es necesario que haya instancias intermedias que sirven para amortiguar la fuerza del estado y para proteger al individuo esas son las instancias intermedias ese principio de las instancias intermedias se llama subsidiariedad donde se estudia bien lo que es la subsidiariedad en ese documento que le dije que está en la página del Vaticano que pasa cuando un ser humano no tiene instancias intermedias para ese ser humano no existe alternativa es decir lo que todo el mundo hace es lo que yo tengo que hacer de modo que las estadísticas son implacables absolutamente implacables en Escandinavia por ejemplo a los 20 años de edad usted ya puede ver los porcentajes de muchachos que ya han tenido experiencias bisexuales ya las han tenido es decir se garantiza que todo el mundo tenga las mismas experiencias hay estadísticas absolutamente crueles pero completamente verídicas de cuál es el porcentaje de chicas que van a abortar en los dos años típicos de college en Estados Unidos de América una tercera parte de las muchachas abortan en sus años de college de una o de otra forma abortan en esos años entonces la subsidiariedad es la garantía de que existen instancias intermedias y cuáles son esas instancias la más importante es la familia la familia porque claro la muchacha que está sola metida en un dorm en un dormitorio con otras 40 80 muchachas de las cuales no conoce a nadie con una o dos roommates compañeras de cuarto la muchacha que está sola ahí pero que como todo ser humano necesita compañía diálogo cariño abrazo está mucho más vulnerable que una muchacha que se sabe amada del papá amada de la mamá así no los tenga directamente ahí entonces la familia es una de esas instancias intermedias instancia protectora que hace que la persona pueda decidir con mayor libertad todas esas chicas británicas norteamericanas canadienses australianas en realidad no tienen libertad y no tienen libertad porque no tienen en donde a donde devolverse que sientan ese amor que es indispensable para que la persona se considere firme y sólida esa es una gran dificultad entonces la familia es lugar de formación la familia es lugar de gratuidad esta es la letra G gratuidad que significa gratuidad significa lo que de donde viene la palabra gratis no me la cobran eso es lo que significa gratuidad la gratuidad como explicarla aquí estamos hablando no en términos teológicos la gratuidad es es ese espacio donde usted puede ser simplemente usted ese espacio donde usted puede desahogarse ese espacio donde no le van a cobrar un buen consejo ese espacio donde usted puede llorar sin avergonzarse el Papa Francisco tiene un par de predicaciones sobre como la familia es ese espacio indispensable donde usted puede descansar donde usted puede ser usted y esa sensación de descanso es una verdadera limpieza mental emocional afectiva increíble piense usted una cosa las personas que no tienen en donde llorar las personas que no tienen a quien pedirle un consejo las personas que no tienen donde desahogarse que curso van a seguir usted se lo puede imaginar ahí aparecen los vicios ahí aparecen todo tipo de patologías mentales y de otro género ahí aparecen daños somáticos daños en su propia salud entonces dése cuenta salud física dése cuenta usted que la familia es el primer espacio de gratuidad y por eso es tan importante y lo dice el Papa por eso es tan importante que fomentemos en la familia esa espiritualidad de la acogida que no importa lo que haya sucedido a tu hijo o a tu hija el primer lugar donde ella piense aquí me van a recibir aquí me van a entender aquí me van a ayudar así me regañen porque el regaño también es importante pero el primer lugar donde me van a acoger es ahí si la familia logra esa victoria tenemos una gran victoria porque eso significa que habremos rescatado a millones y millones de personas de los vicios si usted mira a como llegan las personas a los vicios el principio fueron situaciones que yo no podía soportar como no soporto la realidad huyo de la realidad que me ayuda a huir de la realidad que hay presiones en el gobierno de Colombia para legalizar la marihuana que me ayuda a huir de la realidad que hay licor en cada esquina que hay fiestas que hay orgías de universitarios eso me ayuda a huir de la realidad entonces es una vergüenza de nuestro sistema universitario que una gran cantidad de muchachos y muchachas aguantan y aguantan presión de lunes en la mañana viernes tres cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde la persona explota se va a la discoteca amanece en cualquier lugar no sabe que hizo por la noche no sabe cual fue la última droga que probó no sabe cual fue el último muchacho que le tocó el sexo no tiene ni idea de que le sucedió ese fue el desahogo que busco esa persona la familia desde muy temprana edad ha de ser ese espacio de acogida no es una acogida pasiva atención a esto la acogida pasiva es la que tú puedes tener en un hotel tú llegas medio borracho al hotel y nadie te va a regañar a menos que hagas un escándalo no no estamos hablando aquí de una acogida pasiva es una acogida activa esa acogida activa sí que la conocen las buenas mamás esa acogida activa es te recibo con amor porque me interesas te recibo con amor porque eres importante para mí y como eres importante para mí espérame y espera y me aclaras porque tienes un ojo cerrado y otro abierto cosas así parecidas entonces la familia es el lugar de la gratuidad la familia es el lugar donde yo sé que si tengo una enfermedad habrá quien me cuide unos cuantos días la familia es el lugar donde si tuve un error grave y se rompió la relación con mi novia hay un lugar donde me siguen queriendo eso se llama gratuidad la familia es el espacio donde si me equivoqué sigo siendo persona y sigo teniendo derechos porque resulta que el mundo fuera de la familia suele ser un mundo implacable usted se equivocó ha perdido el derecho a indemnización salgase de este trabajo usted perdió el derecho el resto el resto mis hermanos o una gran porción una tremenda porción de la sociedad es implacable usted se equivocó lo paga la familia la familia tiene que ser el lugar donde usted se equivocó nos duele nos afecta pero usted sigue siendo el hijo usted tiene todos sus derechos y aquí lo seguimos amando ¿cuál es el nombre que eso tiene? gratuidad y eso sí que restaura a las personas eso sí que restaura eso sí que levanta a la persona en cambio el hecho de que todo te lo estén cobrando a veces en dinero a veces de otra forma el hecho de que todo te lo estén cobrando es terrible porque forma a la vez personas implacables yo conocí a un británico un católico inglés que tiene una obra muy bonita en Medellín y le pregunté usted usted por qué resultó en Colombia amo Colombia me decía el amo Colombia estoy muy feliz aquí ha pensado en regresar a su país no, no he pensado en regresar a mi país y qué fue lo que le gustó tanto de Colombia y de esta experiencia que usted está viviendo esto que usted está haciendo y dice es que en mi país decía él de Inglaterra solo te sonríen si van a hacer un negocio contigo yo descubrí que en este país la gente es capaz de regalar sonrisas yo descubrí que en este país él es católico y dice a mí me llamó la atención que estuve en una misa yo fui a una misa y resulta habrá gente a la que no le guste lo que voy a decir y resulta que en el momento de la paz yo vi que todo el mundo se daba abrazos y una señora que yo no conocía que además estaba muy bonita me dio abrazo y me dio un besito en mi país nadie me da un beso si no me voy a acostar después con ella y me va a cobrar entonces fíjate lo importante que es la gratuidad es sentir que hay abrazos gratis ustedes han visto videos de esos de personas que sacan avisos que dicen hugs free ¿no? abrazos gratis eso 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 falta en muchos lugares pero el primer lugar donde tiene que haber free hugs el primer lugar donde tiene que haber abrazos gratis donde tiene que haber perdón gratis es la familia y eso el haber experimentado misericordia hace que tú también aprendas a ser misericordioso la gratuidad H historia la familia es el lugar donde se transmiten las tradiciones las personas que no tienen raíces son las personas más vulnerables José Stalin hizo el experimento un experimento social que costó millones de vidas de estar trasladando gente de unos lugares a otros era un hombre como sabemos paranoico y además con otros otro tipo de patologías mentales que yo no sé clasificar muy bien y una de las cosas que él creía es que él miraba a los seres humanos como peones dentro de un juego entonces él decía a mí me parece que los de Uzbekistán pueden irse perfectamente para Letonia y los de Letonia pueden irse para el área suburbana de San Petersburgo hágase hágase significa sacar a las personas de esos países transportar 5, 8, 10 millones de personas a otro lugar y qué hacemos con los niños que no pueden caminar qué hacemos con los bebés que es difícil cargar todo el tiempo qué hacemos con los ancianos qué hacemos con los enfermos bueno esos realmente no hacen falta esa es la respuesta de José Stalin para él eran peones las personas que lograban terminar esos recorridos recuerde usted que la Unión Soviética tenía países de distinta lengua no todo el mundo habla ruso ni le interesa hablar ruso de hecho qué pasaba con esas personas imagínate que a ti te transportan y de un modo brutal además a ti te transportan de donde tú estás a una zona donde sólo se habla Aymara cuando tú te quedas sin raíces tú te quedas sin derechos y cuando tú te quedas sin derechos eres pequeño frágil manipulable utilizable las familias que tienen raíces las familias que tienen historia las familias que tienen tradiciones son familias que están transmitiendo precisamente cimiento profundo una de las cosas que más les llama la atención a los extranjeros que vienen a nuestro país es nuestra capacidad de transmitir tradiciones y aman profundamente las tradiciones estuve cerca de Cochabamba este año estuve cerca de Cochabamba en el lugar donde está el santuario de la Virgen de Urcupiña es un santuario antiguísimo de Bolivia allá cerca de Cochabamba me llamó la atención el porcentaje de extranjeros que miran con una fascinación las danzas típicas de las personas eso ya es altiplano boliviano la manera como miran las danzas las comidas resulta que muchas de esas comidas tienen cientos de años muchas de esas danzas se pierden en la noche de los tiempos muchos de estos extranjeros lo más antiguo que conocen es cuando reformaron el último centro comercial a cuatro kilómetros de su casa entonces la gran noticia que tienen es hey abrieron H&M esa es la gran noticia que tienen en su pasado reciente encontrar tradiciones es encontrar raíces y encontrar raíces significa yo no soy cualquiera José Stalin movía a la gente como si fueran peones de un lado para otro creando en multitud de millones y millones de personas la idea de que yo soy cualquiera hoy estoy aquí quien sabe mañana que van a hacer conmigo transmitan tradiciones esto lo dicen hoy muchísimos psicólogos creen vivan sanos y hermosos rituales en casa es una recomendación muy útil y ese asunto de que yo les puedo decir lo que nosotros tomábamos cuando éramos niños lo que nosotros tomábamos en mi casa siempre que llegaba la noche buena está conmigo mi hermano aquí que no me dejará mentir siempre era caldo de gallina era un delicioso caldo de gallina o sea todos sabíamos que llegaba la noche buena se rezaba el último día de la novena ven 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 mi Jesús ven 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 que te quiero se cantaba el último día de la novena se abrían los regalos no recuerdo un solo regalo que haya acertado con mis gustos o sea eso era parte de una tradición dar cosas que uno no sabía para que servían le regalan a uno así cosas mira aquí te regalo esta corbata corbata que hago yo con una corbata bueno yo en esa época no era sacerdote nunca me gustaron las corbatas pienso que eso es parte de la corrupción de este padre sigamos entonces resulta que resulta que esto de la historia es fundamental cuando a mi me preguntan los papás muchos papás me preguntan papás significa aquí varones hombres me preguntan como hago yo para mejorar la relación con mi hijo no tengo todas las respuestas pero hay una estrategia que le ha funcionado muy bien a muchas cosas cuéntele historias a su hijo cuéntele historias a su hijo pocas cosas le dan tanta cohesión a una familia como recordar las historias como saber de donde venimos escuchar las anécdotas incluso saber de los errores que otros han cometido una experiencia muy bonita que tuve cuando estaba prestando el servicio regente de estudios de mi comunidad tenía que ir a Francia y en la ciudad de París me invitaron a conocer una familia colombiana esta historia la he contado en otra parte una familia colombiana que llegó con tremendas dificultades a Europa con cero francés con mucho miedo con muchas circunstancias difíciles en ese almuerzo nos reunimos cerca de 14 personas era una familia que tenía 4 o 5 hijos y el papá empieza a contar la historia de cómo llegaron de qué padecieron en ese momento su situación económica era desahogada era una situación económica buena podríamos decir pero cuántas cosas tuvieron que sufrir a mí me conmovió tanto no es tan difícil conmoverme a mí me conmovió tanto que a mí se me salían las lágrimas pero no sólo a mí los hijos algunos de los hijos aunque habían escuchado esa historia les brillaban los ojos con lágrimas esto hizo mi papá esto le tocó hacer a mi papá o sea sobre todo cuando el hombre empieza a contar lo que le tocaba hacer en esas circunstancias con un francés que apenas era muy muy frágil tratar de buscar un trabajo y pasar por humillaciones y saber todavía me faltan 3, 4, 5 humillaciones más pero yo no dejo pasar hambre a mis hijos cuando ellos escuchaban eso cuando ellos escuchaban a su papá pasando humillaciones maltratado por esa gente y sale de una se seca las lágrimas y agarra el metro para otra entrevista donde seguramente le van a decir que no y vuelve y lo hace ¿y por qué lo hace? porque hay unos hijos allá cuando los hijos oyen estas historias brotan lágrimas de sus ojos ¿y eso qué hace a esa familia? unida es una familia compacta esos hijos saben lo que significa estar en París para ellos París no es un lugar play para ellos París no es únicamente para tomarse una selfie para ellos París es la victoria de toda una familia la victoria de toda una historia eso significa París para ellos es muy importante la historia hablen con sus hijos y cuenten historias esto tiene tanta fuerza que incluso hay muchas empresas que ahora están haciéndolo si usted mira hay una cantidad de páginas web que tienen por ahí un pequeño un pequeño ítem que se llama nuestra historia y ahora las empresas también están contando su historia porque es que eso da sentido de raíz sentido de pertenencia el problema es que dentro de esa historia también tendrían que decir en tal año hicimos reingeniería y votamos a la mitad de la gente esa parte no la dicen pero la historia es algo muy fuerte porque el ser humano está tejido de memoria te repito esa frase el ser humano está tejido de memoria perder la memoria es perderlo todo hoy estaba leyendo el testimonio de un señor ayer estaba leyendo el testimonio de un señor que vivió una tragedia resulta que la esposa tuvo un problema cerebral no sé si era cerebrovascular tuvo un problema cerebral serio y cuando lograron sacarla de un coma había perdido la mayor parte de su memoria con el problema de que no se acordaba que estaba casada algunos pusieron cara de o se estaba haciendo no no se estaba haciendo no se acordaba de que estaba casada y independencia la familia es un espacio de independencia que significa independencia independencia significa capacidad de ser una alternativa para el mundo los centros comerciales no son alternativa para el mundo los colegios cada vez son menos alternativa para el mundo porque resulta que los gobiernos tienen grandes mecanismos para mantener a los colegios ahí dominados incluso a las universidades hace unos años se inventaron una cosa extraordinaria o sea hay que admirar a esta gente esa cosa extraordinaria se llama sistema de acreditación el sistema de acreditación es un sistema muy inteligente para mantener a las universidades bajo el control del gobierno porque eso significa que si yo te desacredito pues la gente que salga de tu universidad no tiene un título válido y como nadie va a regalar su dinero pero por estar con ustedes entonces a ustedes les toca cerrar su chuzo como dicen en Colombia chiringuito dicen en otros países entonces a usted se le va a acabar su universidad si yo no lo acredito eso tiene algo de bueno lo bueno es que eso sirve para evitar universidades pirata y para evitar universidades de garaje pero luego esa misma herramienta si tú le das otro cuarto de vuelta esa misma herramienta sirve para dominar por ejemplo ya hay un problema que está sucediendo en otros países queremos ver cómo están las cuotas de género en los docentes de la universidad y si usted no tiene la cuota de género ah es que nosotros somos un católico como es un colegio católico me importa un pepino en vinagre ustedes tienen que cumplir o si no no están acreditados por eso la independencia se está perdiendo en las instancias acuérdese la palabra subsidiariedad la independencia se está perdiendo en las distintas instancias por eso la necesidad de dominar a las iglesias dominar los clubes dominar a la familia dominar a la educación todo eso que acabo de decir son instancias intermedias entre el individuo y el estado la familia es uno de los pocos elementos de independencia que aparecen que hay que hacer para que la familia cumpla con ese requisito tiene que tener mucho diálogo mucho diálogo y por eso se necesita hoy ser grandes artistas entre comillas para ser papás que en cierto sentido guían pero que también cuestionan y se dejan cuestionar es muy peligroso ser papás o mamás que no se dejan cuestionar acuérdate que una persona que no se deja cuestionar lo que hace es desacreditar su autoridad si nunca se te puede preguntar nada si nunca se puede cuestionar lo que tú dices entonces tú no tienes la fuerza de la razón tu única razón es la fuerza y eso es muy distinto entonces es muy importante que en la familia haya independencia porque es de los pocos espacios de independencia que quedan en la sociedad y finalmente la letra J que es la letra del juego pero no se alegren mucho que esta es la primera de cuatro partes ¿por qué el juego es tan importante? el juego es importante exactamente por la razón que acabo de decir tú no puedes subirte al bus de la autoridad y ser autoridad y ser maravillosa autoridad todo el tiempo tiene que haber un momento es necesario para que respire el tejido de la familia el chiste el juego en algunas culturas el baile la fiesta bien entendida el apunte la anécdota eso que decimos en Colombia el montársela a una persona o a otra persona eso es importante porque dentro de ese juego y otros juegos también los más clásicos dentro de esos juegos aprendemos a relacionar o a distinguir el rol que cumple una persona con la persona misma si tú nunca te bajas de tu rol si tú todo el tiempo permaneces subido en tu rol en el fondo estás creando una distancia artificial que desacredita lo que tú mismo eres entonces es necesario también el espacio de juego y muchas veces por falta de ese espacio de juego se crean unas distancias que luego resultan muy difíciles de remontar bueno no profundicemos más en eso ahí están las letras de la C a la J los aspectos sociales hermanos la segunda parte ya la hemos anticipado mucho los aspectos sociales tienen que ver en primer lugar con la transmisión de una cultura ¿cómo hace uno para hablar de transmisión de cultura? bueno lo más fácil es ir a la ciudad de Leeds se escribe L E E D S es el ejemplo que siempre doy la ciudad de Leeds queda en Inglaterra usted va a la ciudad de Leeds y usted intenta hablar inglés y entonces se lleva una sorpresa en la ciudad de Leeds casi nadie habla inglés en la ciudad de Leeds se habla ¿quién se habla? árabe 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 la religión musulmana tiene una ley propia la ley que brota del Corán que se llama la Sharia y hay tribunales propios de la ley musulmana que son los tribunales de la Sharia para mí eso era una anécdota histórica que se quedaba en la época de los califatos despierte Nelson Medina despierte por favor la última cifra que vi hay más de 80 tribunales activos de Sharia en Inglaterra y las leyes europeas o británicas porque ahora esa gente se salió de la Unión Europea y las leyes no aquí lo que rige es la Sharia así de sencillo entonces y cuál es la razón de eso bueno hablemos de las tasas de natalidad cuál es la tasa de natalidad de las chicas británicas elegantes bonitas con una vida sexual intensa bisexual transexual requetesexual cuál es la vida de esas chicas cuál es la tasa de natalidad de esas chicas 1.1 1.3 cuál es la tasa de natalidad de los musulmanes por favor agarre bien su asiento lo que le voy a decir agarre bien el asiento cuál es la tasa de natalidad de los musulmanes 8 8 8 el promedio de tasa de los musulmanes es 8 entonces todas las chicas sexys raza blanca hipersexuales transexuales que van a conocer todos los restaurantes de moda que son súper exóticas que son súper chic ¿qué están haciendo? están pagando abundantes impuestos que garantizan la calidad de vida de los musulmanes es exactamente eso lo que están haciendo no están haciendo nada más claro uno tarda en conectar la intimidad de la alcoba del hogar ustedes que tienen sus esposos sus esposas conectar esa intimidad con los problemas del país es algo a lo que uno no estaba acostumbrado ¿no? o sea precisamente se llama intimidad o sea nadie tiene que estarse metiendo por aquí ¿no? pero todo está conectado esas batallas se ganan en la cama cuando yo estuve viviendo en Inglaterra en Inglaterra no en Irlanda haciendo mi doctorado cuando estaba viviendo en Irlanda me comentaban lo que había sucedido yo vivía en la república me contaban lo que había sucedido en la Irlanda del Norte que es parte por supuesto del Reino Unido ustedes saben que se llegó en 1999 en el Viernes Santo en 1999 se llegó un acuerdo de paz en Irlanda del Norte ¿por qué los protestantes que eran los dueños absolutos de ese lugar finalmente accedieron a negociar y accedieron a un acuerdo de paz con los católicos en su mayoría del IRA el IRA ¿por qué llegaron a negociar con ellos? porque resulta que la abundancia de católicos no les daba otra oportunidad es decir lo que no lograron los atentados lo que no lograron las bombas lo que no lograron los ayunos las huelgas de hambre del IRA lo logró la reproducción entonces los mismos irlandeses decían esa pelea se ganó en la cama ellos mismos lo decían con respecto a la huelga del hambre mira la huelga de hambre ha servido en todos los países menos en Inglaterra hubo una señora que fue primera ministra ya la primera mujer que fue primera ministra en Inglaterra se llamaba Margaret Thatcher como ahí veo muchos que veo que completan la frase veo que hay gente mayorcita aquí gente mayorcita lectura cultura general muy bien oiga yo quiero que usted conozca un aspecto de Margaret Thatcher para que usted vea como son esos ingleses que es que es una cosa muy interesante entonces resulta que uno de estos del IRA estaba en prisión y como medio de protesta hizo huelga de hambre cuando una persona hace huelga de hambre al cabo de unas dos semanas así esté recibiendo líquidos su salud empieza a deteriorarse de un modo dramático es decir ya empieza a peligrar la capacidad de recuperación del organismo entonces le llegan noticias a la primera ministra Margaret Thatcher mujer es importante el dato de que este hombre está en esa situación y que si no se hace nada va a morir en una semana o en 10 días o una cosa parecida la respuesta de la señora Thatcher por eso conocida como la dama de hierro fue la siguiente ojalá muchas de las personas que sufrieron los atentados de ese criminal hubieran tenido una muerte tan tranquila como él va a tener eso le demuestra a usted la capacidad de estos ingleses de ser absolutamente implacables a todo cambio pero el cambio llegó ¿y cómo llegó? llegó a través de la reproducción en el momento en el que los protestantes fueron seriamente menos del 50% de la población de Irlanda del Norte ya era demasiado difícil seguir marginando una población tan grande y entonces empezaron a llegar los cambios que culminaron con el acuerdo de Viernes Santo de 1999 entonces la cultura la cultura se transmite yo le quiero contar otra anécdota esta vez de la ciudad Madrid de España tengo un amigo en España que ha trabajado mucho en editoriales católicas y bueno nos hemos conocido sobre todo a través de internet y cosas de estas en algún viaje que tenía que hacer a España quedamos de encontrarnos y él me dijo mira quisiera que me acompañaras a visitar a una tía que pocas veces veo él no vive en Madrid la tía de él si vive en Madrid yo llegaba a esa ciudad entonces fuimos a visitar a su tía la tía vive en un edificio que tiene o vivía no sé si vive todavía un edificio que tiene como 12, 15 pisos llegamos a visitar a la tía claramente un edificio bastante antiguo llegamos al apartamento ellos lo llaman piso llegamos al piso de ellos o de esta señora una señora sumamente amable una española sumamente amable entonces nos recibe y vamos allá y aquí unas colaciones y luego se echan y bueno todo aquello estábamos allá con esta española en medio de nuestra conversación cuando de repente ¿qué es esto? es una alarma estaban convocando a la oración los, los musulmanes ahora los parlantes no sonaban afuera sonaban adentro en el corredor interior del edificio no se podía hablar mientras estaba sonando la oración esa no se podía hablar ¿te estoy hablando de Túnez? no ¿te estoy hablando de Egipto? no ¿te estoy hablando de Marruecos? no ¿te estoy hablando de Madrid, España? Madrid, España la madre patria madre patria bueno allá estaba sonaba la oración por supuesto yo hice así como cara de escándalo y tal pero entonces uno lo primero que piensa es en el reglamento bueno pero este edificio tiene que tener un reglamento claro que lo tiene dice ella por supuesto que lo tiene claro y en la última junta directiva por unanimidad menos yo se aprobó adivina quiénes son los que viven en los demás pisos ¿ves? entonces la cultura ¿cómo se sostiene? la cultura se sostiene en la familia lo que no haga la familia no lo hace nadie eso es así los colegios mire yo pertenezco a los dominicos es lo que significa mi hábito ¿no? es pertenezco a los dominicos imagínense lo que le pasó a un colegio de dominicas en California para que ustedes vean que no se pueden ustedes fiar de los colegios mire lo que les pasó en un colegio de dominicas para vergüenza del alma mía dominicas en California llegaba la época de navidad ustedes saben que ellos tienen lo que aquí llamamos calendario B ¿cierto? ellos empiezan en septiembre y terminan por ahí en mayo ese es más o menos el estilo de ellos ¿no? entonces obviamente por los días anteriores a navidad la gente está yendo al colegio común y corriente ¿cierto? esa época de colegio bueno resulta que determinaron las autoridades del colegio de religiosas dominicas de California determinaron este año no pondremos pesebre ya habían quitado todos los crucifijos del colegio católico este año no pondremos pesebre porque el nacimiento de Cristo ofende a los musulmanes entonces en el colegio católico no puede haber no puede haber un pesebre en espacio público no puede haber imágenes de San José a la virgen si la quieren los musulmanes a María si la quieren a la madre de Jesús la llaman ellos a ella si la quieren por otras razones pero entonces San José no puede estar Cristo nunca Cristo crucificado jamás el nacimiento de Cristo nada ¿para qué le cuento esto? para que ustedes sepan y entiendan los colegios a veces ayudan algo a veces no tanto yo vengo de un colegio católico mi veredicto es más o menos en cuanto a lo que yo recibí tengo una sobrina que estudió en colegio de religiosas por favor entrevístenla a ella pregúntenle sobre lo que ella sintió dentro de su formación en el colegio católico pero lo que le quiero decir es no se fíen demasiado de eso lo único que puede transmitir cultura no solo religión cultura es eso y la cultura es muchas cosas la cultura también es el respeto la cultura también es la comunicación la cultura también es la manera de tratar a la mujer hicieron una encuesta hicieron un encuentro de musulmanes ustedes dirán que yo solo hablo mal de los musulmanes no es cierto a veces no hablo entonces miren en Inglaterra hicieron un encuentro de musulmanes y hacían una encuesta ellos mismos hacían una encuesta se reunieron 500 600 800 y decían usted considera que es correcto que el esposo golpea a la esposa en determinadas circunstancias para bien educativo y formativo de ella y la gran mayoría dijeron si si es bueno es algo muy bueno bueno eso si que no se note pero bueno eso también es cultura lo que te quiero decir es que cultura no solo es religión cultura es todo eso que podemos aprender cosas buenas de ellos también es cierto eso también es cierto el espíritu de familia numerosa y de familia extendida ellos lo tienen mucho más claro que la mayor parte de los cristianos mucho mucho más claro entonces hay elementos culturales hay elementos económicos que hay que tener en cuenta aquí mira a alguien a un ser humano en algún momento de la vida se le ocurrió se le ocurrió que era buena idea aprovechar el momento en el que un automóvil frena para captar esa energía es decir cuando el carro está frenando ahí tienes un torque bastante fuerte que si tú comunicas eso a una dinamo o un generador y tú logras acumular esa energía pues estás aprovechando la energía de la frenada ese es el origen de los carros llamados híbridos a alguien se le ocurrió eso ¿por qué cuento esa historia? por esta razón mis hermanos las mejoras en el consumo de combustibles han venido más por adelantos tecnológicos y golpes de inteligencia que por el hallazgo de nuevos yacimientos o dicho de otra manera lo que hace avanzar a la humanidad en términos de desarrollo sostenible no es la multiplicación de recursos naturales sino la multiplicación de inteligencia para utilizar esos recursos este es uno de los datos más interesantes se aprovecha mejor la naturaleza no a base de no tocarla sino a base de utilizarla aprovecharla con un máximo de inteligencia y la inteligencia de donde sale cabezas humanas seres humanos de modo que lo mejor para una sociedad no es disminuir el número de cabezas pensantes lo mejor es multiplicar las cabezas pensantes que aprovechen de un modo inteligente los recursos que de todas maneras son limitados yo leí una estadística hace unos años aprovechando con las tecnologías que existen hoy o que existían en ese momento aprovechando la tecnología que existe hoy el estado de Texas que ciertamente es gigantesco el estado de Texas en Estados Unidos puede producir suficientes alimentos para alimentar a todo el planeta el estado de Texas aprovechar el área del estado de Texas para producir alimentos da suficiente alimento para alimentar a todo el planeta o sea que nos han vendido una gran cantidad de mentiras eso de que los recursos no alcanzan eso de que más gente significa irresponsabilidad eso de que familias numerosas yo he conocido gente a la que han maltratado por tener una familia numerosa tal vez les ha sucedido a algunos de ustedes yo recuerdo unos amigos que estaban en Canadá y estando la señora con algunos de los hijos en el parque otra señora una extranjera venció toda la pena y la vergüenza para decirle que por favor aprendiera a ser responsable con el planeta que tal eso pero resulta que lo que trae verdadero desarrollo sostenible a la humanidad no es el recurso natural por si mismo es el uso inteligente del recurso natural y estadísticamente las ideas geniales para el uso de recursos naturales dependen del porcentaje de cabezas pensantes así de sencillo es algo parecido a lo que sucede con el cociente intelectual eliminando otros factores la curva de Gauss para el cociente intelectual depende completamente del número de personas es decir el número de genios de una población depende completamente del tamaño de esa población quitando otros factores entonces es una mentira decir que si disminuimos la población utilizamos mejor los recursos es la peor de las mentiras que se han dicho en este tema porque resulta que el uso aprovechable de los recursos proviene precisamente de que haya no menos sino más cabezas pensando más personas que se planteen el problema y ciertamente no estamos lejos de resolver algunos de los grandes problemas medioambientales que encontramos en nuestra época problemas como por ejemplo la recolección de plástico en aguas de ríos y mares ese es un problema muy serio la captura de dióxido de carbono de la atmósfera ese es otro problema muy serio pues la solución de esos grandes problemas el uso de energías alternativas y renovables el uso la solución de esos problemas proviene no de menos cabezas sino de más cabezas que piensen una vez le preguntaron a la madre Teresa la invitaron a un desayuno a la Casa Blanca y una señora que se llama Hillary Clinton le preguntó a la madre Teresa usted por qué cree que no ha habido una presidenta en los Estados Unidos de América esa fue la pregunta que le hizo que le hizo Hillary a la madre Teresa usted por qué cree que no que no ha habido una presidenta y la madre Teresa que no tenía un dedo de tonta ni dos pelos de tonta le respondió bueno es posible que si haya nacido pero la abortaron que si iba a nacer pero la abortaron es decir tengas en cuenta que familias reducidas significan una reducción neta de soluciones es lo que quiero destacar este es el aspecto económico de las familias numerosas el darle muchos hijos de un modo responsable siempre pero el darle muchos hijos muchos hijos al planeta es darle muchas soluciones al planeta entonces yo hago chiste de estos yo como ya estoy en una edad en la que uno puede burlarse muchas cosas entonces yo a veces hablo con esas parejas modernas y bueno y cuantos hijos tienen uno ah ya veo y cuantos piensan tener así por conversar cualquier tema antes de la comida padre como están las cosas dicen como están las cosas si acaso dos entonces yo me le quedo mirando es un momento que disfruto de una manera morbosa es una mirada morbosa yo miro y digo yo jamás sería hijo tuyo claro como la gente no espera que el sacerdote diga eso además estando en la casa de ellos padre y porque me dice eso porque yo soy el hijo número tres jamás sería hijo tuyo y es en serio o sea no tengo nada contra mis dos hermanos mayores pero si mis papás se hubieran quedado con dos hijos ustedes tendrían hoy almuerzo más temprano todo está conectado ves todo todo está conectado miren nos dicen muchas mentiras económicas con respecto a esto de los hijos la gente siempre hace la misma multiplicación mira alimentar a un hijo y criar a un hijo vale tanto dinero vamos a suponer que la cifra total de lo que significa alimentar a un hijo y criar a un hijo hasta que salga de la universidad vale pongamos dinero de hoy estoy inventando 190 millones de pesos estoy inventando pero podría ser vale 190 millones de pesos eso significa que dos hijos son 380 millones de pesos tres hijos son 570 millones de pesos en ese momento lo poco que me queda de matemático se subleva mentira mentira no es cierto resulta que la vida con familias numerosas tiene muchas economías subterráneas que muchas personas no conocen pero que yo si conocí muy bien eso de que uno podía aprovechar ropa libros de los hermanos usualmente la sanidad mental es mayor en las familias numerosas además las familias numerosas preparan a las personas para la convivencia social lo cual significa un menor gasto público en el tratamiento de muchas situaciones patológicas ¿por qué? porque cuando usted está creciendo y usted tiene hermanos y hermanas por algunas razones unas personas no han tenido eso eso también es respetable o sea no se trata aquí de culpabilizar a los que no tuvieron eso simplemente estamos planteando por qué es bueno este modelo entonces ¿qué pasa? que cuando usted ha crecido con hermanos y hermanas usted está aprendiendo las reglas básicas de la vida que van a significar una mejora económica sostenible y sustantiva para el país en el que usted vive por ejemplo usted está aprendiendo no me puedo comer todo no puedo ¿por qué? porque existe un ser aquí a mi lado que se llama mi hermanito pero usted está aprendiendo algo importantísimo porque el día de mañana cuando usted tenga una responsabilidad política científica cultural o la que sea usted también tiene claro algo siempre hay alguien a mi lado siempre hay alguien a mi lado siempre hay alguien que necesita siempre hay alguien que sufre siempre hay alguien que está ahí la familia numerosa es extraordinaria y eso trae una gran salud mental una buena familia numerosa que eduque de acuerdo con estos parámetros tiene además otro elemento muy importante ellos aprenden desde el principio cómo son los hombres cómo son las mujeres y eso es extraordinario eso es muy valioso hubo muchas cosas muy bellas de mi formación pero yo tengo que ser sincero nosotros fuimos cuatro varones quiero con toda mi alma mis tres hermanos por supuesto varones pero hubiera sido muy lindo tener también una niña hubiera sido muy lindo tener una hermana hay muchas cosas que yo fui aprendiendo tarde tarde o sea tras de que las mujeres no se dejan conocer y uno sin hermanas no padezcase eso no es fácil eso es una cosa difícil entonces fíjese la familia numerosa da todos esos elementos sobre todo da esa idea fundamental aquí cabemos todos si hay que incomodarse uno se incomoda no nos digamos mentiras por las circunstancias que sea cuando hay personas que no han tenido esa ocasión de incomodarse cuando les toca incomodarse sufren trujen se revuelcan es duro se puede aprender claro que se puede aprender todo se puede aprender en la vida pero la persona que no ha tenido que sacar de su propio espacio es que son experiencias muy bonitas clarita le vas a ceder tu cama a Lucía a tu primita que viene por las vacaciones y yo donde duermo mamá vas a dormir en el piso vamos a ponerte una colchonetica tú vas a estar bien pero no le vamos a dar la colchoneta a tu prima ¿cierto? ¿por qué? ese por qué fue el último intento desesperado porque vamos a ser amable con tu prima si tú fueras donde ella te gustaría que te pusieran a dormir en cualquier parte no esa es una escuela de vida y eso economiza o sea yo siempre he dicho lo mejor es dejar sin trabajo a los psicólogos bueno es verdad que esa frase no voy a decirlo mire todo esto ayuda a que haya más personas más personas sanas todo esto ayuda a que haya una sociedad más sana todo esto ayuda a que haya un panorama cultural rico en términos políticos ustedes saben las presiones del nuevo orden mundial les invito a que en el canal de este servidor se llama fray Nelson mi canal en youtube tengo una o dos predicaciones específicamente sobre ese tema nuevo orden mundial no entremos en ese tema aquí terminemos mis hermanos realmente se ha ido bastante tiempo terminemos con las recomendaciones yo creo que la parte espiritual la dejamos para otra invitación si me vuelven a invitar lo cual mirando caras ya no es obvio ya no es obvio recomendaciones tres recomendaciones mis hermanos la parte espiritual nos queda pendiente la espiritualidad de la familia numerosa que es algo muy bello pero no podemos dar todo tres recomendaciones la primera por favor una de las grandes virtualidades de la familia numerosa es aprender a darle atención a los pequeños a los excluidos a los solos una mamá que tiene muchos hijos a pesar de que tenga muchos hijos aprende a desarrollar una intuición portentosa para reconocer un momentico este está mal cuidado con esta y esta porque se está aislando eso es muy importante yo les invito sea cual sea el tamaño de su familia yo les invito por favor les invito tengan mucha atención a los más pequeños a los más frágiles a los más solos a los excluidos y no solo entre los niños por favor que sus familias sean lugares de acogida las personas toman las peores decisiones cuando se sienten ahorcadas por la soledad mire a veces hay una persona que le ha ido mal en el matrimonio si esa persona se siente vivamente amada vivamente acogida va a poder mirar su situación de otro modo yo lo que he visto es que muchas de esas personas desesperadas por la soledad y ardidas por el fracaso empiezan a tomar pésimas decisiones o empiezan a peregrinar con una cantidad de parejas que no les hacen bien desde el punto de vista de la iglesia les recuerdo un dato muy importante acuérdese que en muchos realmente muchos casos donde se llega a esas situaciones dramáticas se puede hacer en serio y bien hecho un proceso de nulidad pero la gente ni siquiera sabe eso ni le interesa porque tiene una presión emocional de no quedarse solos a como de lugar y ahí siguen cometiendo graves errores yo les pido a ustedes tengan en cuenta este detalle si la familia es un lugar de amor ustedes evitan que muchas personas niños y adultos tomen malas decisiones así que la primera recomendación es por favor atención a los más pequeñitos segundo no olviden los momentos de oración en la casa ustedes no tienen que hacer de su casa una especie de convento de monasterio pero si tiene que haber momentos momentos bonitos de oración tal vez en las comidas tal vez una vez a la semana una oración eso es muy lindo es muy lindo cuando uno se encuentra me acuerdo una vez que fui a visitar llegué de sorpresa a visitar unos amigos una familia preciosa y entonces llego y me abrió uno de los hijos me extraño porque casi siempre me abría la puerta la mamá abrió uno de los hijos entonces le dijo está tu mamá y me hizo señas de que no hablara tan duro y me dijo están en oración con mi papá ellos tenían enseñados a los hijos que ellos como pareja necesitaban todas las semanas un rato de oración entre ellos entonces ya los hijos respetaban ese tiempo y como yo llegué exactamente a esa hora entonces me dice el muchacho siéntese espere un momentico porque en este momento están haciendo su oración que lindo eso eso es muy importante no hay que llenar de sermones no hay que recargar de fanatismo ni de religiosidad artificial a los hijos pero si es necesario y muy necesario que haya esos momentos intensos de oración y por último no olviden ustedes que se requiere un compromiso de comunidad solos no funciona esto requiere compromiso de comunidad solo cuando están verdaderamente muchos comprometidos cuando muchos lo que está sucediendo ahora mismo cuando usted ve otros que han tomado la misma opción suya usted también se fortalece en lo que significa ser verdaderamente un hogar gracias por su tiempo y su paciencia no quiero terminar sin que le demos por favor responden gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio y siempre con los siglos de los siglos amén gracias por su tiempo y al espíritu santo